Hola amigos, en esta ocasión hablaremos del monumento más antiguo de Reforma por su origen, pero uno de los más recientes en ser colocados. Me refiero al llamado Monolito de Tlaloc. Ubicado sobre el Paseo de la Reforma, marcando el acceso al Museo Nacional de la Antropología, sus orígenes se remontan a la época prehispánica. Se cree que es obra de la cultura teotihuacana realizada en el siglo III después de Cristo, aunque al parecer nunca fue terminada y solo fue pretallada en la cantera. La pieza mide 7 metros de largo y pesa 167 toneladas. Lo que lo convierte en el monolito más grande de América y el quinto más grande del mundo. Fue descubierto arqueológicamente a finales del siglo XIX por Alfredo Chavero, en un ojo de agua cerca del río, en la cañada de Santa Bárbara, cerca del pueblo de Coatlinchan al oriente del Estado de México, pero ya era conocido desde antes por los lugareños. E incluso fue pintada por José María Velasco en uno de sus famosos paisajes. Originalmente la pieza fue identificada como Tlaloc, el dios de la lluvia, pero estudios más recientes lo han identificado como Chalchutlicue o la diosa de las aguas, por lo que siempre ha habido polémica por su verdadera identidad. Entre los pobladores de Coatlinchan era conocida como la piedra de los tecomates, por una serie de aberturas circulares que tiene cerca del área de la boca y que semejan de hechos recipientes. Ya que la pieza estaba en posición horizontal originalmente, dichos huecos se llenaban de agua con las lluvias, y tanto a los huecos como al agua acumulada, los habitantes le atribuían poderes sobrenaturales. En resumen, la pieza había formado parte de la identidad colectiva del pueblo de Coatlinchan por siglos. Ya en el siglo XX, en los años 60, durante la construcción del nuevo Museo Nacional de Antropología, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, se buscaba un gran símbolo que representara el museo y recibiera a los visitantes. Y ya que el arqueólogo Eduardo Noguera había escrito en los años 40 sobre el Tlaloc de Coatlinchan, se sugirió que dicho monolito fuera el icono buscado. Fue entonces que se envió una comisión a Coatlinchan para negociar con los habitantes el traslado del monolito, el cual aún se encontraba unido a la roca madre, por lo que fue necesaria una gran maniobra para extraerlo. En un inicio, los habitantes aceptaron donar el monolito, pero ya que se preparaba el traslado, decidieron sabotear los camiones y rebelarse contra los trabajadores que realizarían la maniobra, ya que lo consideraban un despojo de su patrimonio. Por lo que se mandó al ejército para calmar los ánimos y escoltar al monolito, el cual el 16 de abril de 1964 fue transportado en una gran plataforma cargada por dos trailers en su camino hasta Chapultepec, en un viaje largo y lento que estuvo cargado de peripecias y anécdotas curiosas. Por ejemplo, ese día de primavera se desató una tormenta atípica que inundó varias zonas de la Ciudad de México, sin embargo, nunca llovió directamente sobre el monolito. El convoy pasó por zonas como el Zócalo y el Paseo de la Reforma, por lo que fue necesario cortar temporalmente varios cables de luz y teléfono para permitir el paso del convoy, además de que en todo momento la caravana fue acompañada por una multitud en su camino hasta su destino final. Ya en el museo, el monolito fue colocado en posición vertical y en una gran fuente, y se convirtió en el símbolo del Museo Nacional de Antropología, que fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964, por lo que hoy Museo y Monolito cumplen 50 años en su sede actual, además de que ya son iconocitaninos. Mientras que en Coatlinchan, hace unos pocos años, se colocó una réplica de monolito en la plaza central para compensar un poco a los habitantes que legaron su tlaloc a la Ciudad de México. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. Adiós. 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 Adiós.